Hola a todos chavales aquí de Biogen, comentando que os traigo el mundo 3 de New Super Mario Bros Wii PC Y vamos allá, vamos a ello En la nieve estamos, nos estamos acercando al otoño En vida real, pues aquí ya veo unos pingüinos Vamos allá, vamos allá Ahí no habrá, no, espérate a ver No Tampoco Tampoco No, tío Yo estaba ahí acercándome Venga, venga, vamos Vamos a ello ¡Oh, tío! ¡Oh, oh, oh! Vamos a ver A ver No, como se empieza ni si no, como se acaba Vale Un pingüino Un... Un traje de pingüino, tío ¿Dónde está visto Mario? Ya Mario lo quieren dibujar de todo, eh Tío Mario lo quieren dibujar ya de todo, no saben ya cómo Bájate aquí, conmigo Y vámonos Pero la verdad que está chulo, eh Este mundo me gusta, eh Mola, mola Mario Venga, vamos Vámonos La tortuga bailando, ole, ole Ole, ole, ole Vamos a ver Vamos a ver cómo hacemos esto A ver Tío Ahora Perfecto La verdad que mola, eh Pingüino, madre Vamos al siguiente nivel No te voy a coger Porque ahí está el Toa Y el Toa me va a dar por saco Y es mejor Es mejor Dejarlo Dejarlo Uh, 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 uh Vámonos Este tío tan pesado Vámonos Vamos, vamos Oh, uh, uh, uh O, uf, uf, uf ,, uf, uf Uy, uy, uy Perfecto, tío Uff Lo que está costando esto, eh Vamos No, tío Oh, qué pesado la gente Estos tíos son más pesados Que una vaca en brazos, tío Me cago en la madre Que lo Por lo menos no me han quitado una vida Que es lo que yo quería Es lo más importante Muy bien, vamos Lo que yo más quería que no me han quitado una vida Porque ahí no Vamos a ir a lo de los fantasmas Aquí veis que está todo Los niveles abiertos Como podéis observar Que he tenido unas problemillas Y si me ha ido la luz He ha sido un chasco Voy a comprar Un aparatillo de estos de De que no se va la luz Cuando se vaya la luz Cuando se va la luz Lo que te hace es Que te protege Que te lo protege Y te protege la luz Y la luz, digo Los aparatos electrónicos Y sobre todo Aparte de que te los protege Para continuar Pero si te va la luz Mientras que estás grabando Imaginaros Lo tenía ya todo completado Todo gameplay Y se me ha perdido el gameplay Así que La hecha Bueno, vamos a ello Vale Vamos a ver Perfecto Vamos a Tiro Tarzan Tío Vamos a ver Vamos a ver Eh, me mira a mí Me mira a mí Me mira a mí Y a mí Oye No me mire Uy Y Y Y Y Y Y Joder 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 Vamos, vamos Vamos Perfecto Vámonos Tete 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 Vamos ya A lo último Por lo que estaba contando Bueno, lo que estaba contando O sea, me había ido la luz Y por eso vais todo ya completado Pero bueno Yo os pido disculpas Pero no es mi culpa Si la luz se va y se jode El gameplay Con mucho que aquí ahora No se puede Hacer Maravilla Pero bueno Tete Ya estamos al final ¿Vale? Tete Tete Vamos a ver Tío No Tío Vamos allá A ver ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? No, 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 no Por qué, tío ¿Por qué me pasa mierda? Venga, venga Venga, venga Venga, venga Vamos por arriba Vamos por arriba Vaya Joder Vale Punto de encuentro Importante Y vamos a ver Si Buena Bien Uf ¿Cómo odio yo a estos tíos Que la da y no Para matarlos Pero Es que Bien A ver si me deja No Vale, vale Venga, venga Oh No, tío ¿Por qué? Oh, mamma mía Joder Oh Madre mía Ah Señor Lo haciendo Ahora A ver si ya No me da problemilla La luz Porque como se me vaya la luz Puf, puf, puf La que lío Vamos a ver Esos vídeos que hay en YouTube Que Empieza a decir Me cago en la más Porque Call of Duty Enfada Hay muchos vídeos De que De que dicen De que Call of Duty A ver Sería aquí Vale Vale Pero Mierda, tío Ahí, tío ¿Cómo hago yo esto? Me he equivocado Oh Oh Vale Vámonos La Virgen Santa Lo que cuesta esto Checo Chavales Vale, vale Es de la siguiente forma Perfecto Ta, ta, ta Lo que está diciendo Que como se me vaya la luz Ya es para cagarse En todo No, no No, tío A ver Esto es Sencillo Si lo haces bien Vale Vale Sabía yo que Sabía yo que No me iban a dejar tirado Vámonos Complejo Es difícil Este, eh Este último Jefe Te tira pelota No Vale, vale No, tío Tienes que tener Tienes que tener Una vida más Y me hubiera cargado Tío Otra vez empezamos Habría sido mejor Tío Vamos a ver Ta, 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 ta Esta ya Esta ya Es la definitiva Chicos Seguro No sé No sé No me sale Todavía Eso de A ver A ver A ver Joder, tío Esto no Esto no Esto no me lo paso yo Entonces ya No, tío Mira que lo sabía Ayer Vamos a ver Vamos a ver Ah, tío A ver Eh, 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 eh Joder, tío Joder, que follón de lío Joder, que follón de vida que me han dado No, tío Joder, que follón de vida que me han dado Joder, que follón de vida que me han dado Vamos a ver Esto es lo crucial Vale Vale A ver Pingüino Pingüino Me pone Que juegue Vale, vale Perfecto Pero es que pingüino Uf, uf Vale, vale Andando Perfecto Perfecto Me lo he pasado A modo pingüino Perfecto, Mario Pues esto, chavales En el siguiente vídeo haré ya El mundo El mundo 3 Pero la parte 2 y final Y espero que os haya gustado Y perdonad Porque ya estaban todas descubiertas Pero es que Me ha dado El mayor de la luz Eso es todo Aquí lo dejo A ver si intento pasarme esto Y ya está Pero que Que ha pasado eso, eh A ver si puedo pasarme esto Si os gustó el vídeo Darle a like Comentarlo Y hasta la próxima Vale, chavales Me cojo esto Y adiós, ¿vale? Vamos Vamos